¿Y ahora qué se supone que va a pasar? El comandante nos aseguró que están muy cerca de atraparla. ¿Y usted le cree? Coqui, puedo ofrecerte protección si estás preocupado por tu seguridad. Doña Francesca, no estoy preocupado por mí. Claudia intentó acabar conmigo y no pudo. Fer, necesito bajar. Doña Francesca, yo no temo por mi vida. Yo sé cuidarme. Temo por la vida de Jimmy. Esa psicópata sabe lo importante que es para mí. Y la verdad es que no creo que Claudia vaya a molestarlo. ¿Qué te parece si le ponemos un guardaespaldas? No, no, no. Sería incómodo para él. Además afectaría su trabajo, sus estudios. ¿Pero un encubierto? Jimmy no sabrá que lo están cuidando. Sí, 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 está bien. Se lo agradezco, doña Francesca. Más bien, le facilité un arma, la que tenía escondida en su silla de ruedas. ¿Todavía la necesita? Preferiría quedármela hasta que todo esto acabe. Si no te importa, por precaución. Sí, sí, claro. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Sí, sí, sí. ¿Papá, qué te pasó? Francesca. Está bien. Por favor, díganos que la policía está haciendo todo para encontrarla. Lo están haciendo, me consta. ¿Qué? Pepito, ¿de qué te estás riendo? De un meme que me envió mi amiga. ¿Ah, sí? A ver, juégalo. No, no, no lo entenderías. Tiene que ver con algo que nos pasó la noche que nos conocimos. ¡Qué buena! ¿Pase? Pensé que podías necesitar una de estas. Gracias, pero no te preocupes, ya tomé dos. Diego, yo no sé cómo agradecerte. No solo por lo de hoy, sino por todos los días que me has acompañado cuando estuve en esa silla. Tus palabras de aliento, tus cuidados, tu dolor. Si hubiera estado mal de verdad, me hubiera sentido muy reconfortada y querida. Yo pensé que te perdía para siempre. Te escuché en la clínica. Todas mis palabras fueron sinceras. Ahora lo sé. Te las dejo por si las necesitas. Sí. Gracias. Fran. Cuando te encontré en el cuarto antes de... Ya lo sé. Te escuché decir algo que me dejó muy intrigado. Continúa. Dijiste... Ahora tengo las manos manchadas con sangre. Otra vez. ¿A qué te referías? Hace unos años... Yo intenté matar a Claudia Llanos. A raíz de eso perdí a Isabel. Quédé el knowing. No tiene nada. Descчно es el fruto. Llega la comida. Ronaldo. ¡Suscríbete!